caracas manifestantes se congregaron hoy en las calles de pueblos y ciudades de venezuela después de que nicolás maduro se asegurara un tercer mandato en una tensa elección el fin de semana en medio de reclamos de la oposición y de la comunidad internacional de que se den a conocer conteos completos durante la tarde multitudes estaban en las calles y en varias zonas las concentraciones eran dispersadas por cuerpos de seguridad mientras gobiernos en washington y otros países ponían en duda los resultados oficiales que mostraron un triunfo de maduro sobre el candidato opositor edmundo gonzález las fuerzas de seguridad de venezuela usaron gases lacrimógenos contra manifestantes que desafiaban la victoria de la reelección reivindicada por maduro pero cuestionada por la oposición y cuestionada internacionalmente luego de caminar cerca de 10 kilómetros por el este de la capital venezolana los miles de manifestantes llegaron a un punto cercano a la autopista principal donde efectivos de la guardia nacional bolivariana gnb policía militarizada y de la policía nacional bolivariana pnb impidieron la continuación de la caminata miles de personas inundaron más temprano las calles de varios barrios coreando libertad libertad y este gobierno va a caer comillas algunos arrancaron carteles de la campaña de maduro de postes callejeros y los quemaron por otro lado cientos de motoristas protestan en caracas los manifestantes circularon por una de las principales avenidas de la capital venezolana en dirección al oeste de la ciudad donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos entre ellos el palacio presidencial de miraflores según mostraron vídeos compartidos en las redes sociales el sonido de las protestas se escuchó con fuerza en petare el barrio popular más grande de américa latina y antiguo bastión chavista además de las cacerolas también se escuchó el himno venezolano reproducir el himno había sido una de las consignas de la oposición liderada por maría corina machado en la jornada de ayer cacerolazos también se reportaron en los barrios de palo verde terrazas del ávila el junquito caricoa hoy el valle e incluso cerca del palacio de miraflores sede de la presidencia además varias calles se vieron cortadas en imágenes tomadas por periodistas presentes en el lugar por otro lado se ha habido concentraciones y marchas espontáneas como la registrada en la carretera petare guarenas concretamente en la parroquia de caucaguita del municipio sucre estado de miranda y en la autopista caracas la guaira se han quemado hileras de neumáticos según difunde la cuenta del partido opositor voluntad popular la guardia nacional bolivariana se niega a reprimir al pueblo que pide respetar la voluntad igualmente ha habido protestas espontáneas en otras ciudades como maracay según han publicado activistas de la oposición en redes sociales en tanto en la ciudad de coro en el estado de falcón manifestantes tumbaron una estatua erigida en homenaje al ex mandatario hugo chávez más allá de estas protestas pacíficas las calles de caracas amanecieron desiertas en un ambiente casi fúnebre algunos comercios permanecieron cerrados y cacerolas sonaron en calles y edificios en son de protesta unas horas antes cerca de la medianoche una mezcla de ira lágrimas y ruidosos golpes de cacerolas saludaron el anuncio de los resultados por parte del consejo nacional electoral controlado por maduro desayunando en un banco junto a un negocio sin abrir david cadenas de 28 años dijo sentirse engañado la mayoría votó por la oposición dijo a la agencia ap cadenas que el domingo votó por primera vez en unas elecciones presidenciales no me creo los resultados de ayer no era lo que esperábamos dijo a la afp verusca donado una enfermera de 34 años teníamos la esperanza de que por lo menos hubiese un cambio pero siempre gana la tiranía y siempre gana la trampa sé que la única salida es irse añadió freddy polanco un chef de 54 años tachó el resultado de fraude queremos un cambio para venezuela que nuestra familia venga otra vez para venezuela que volvieran las grandes empresas aquí a nuestro país la oposición tras fracasar en su intento de derrocar a maduro durante tres rondas de manifestaciones desde 2014 depositó su fe en las urnas las elecciones fueron de las más pacíficas de la memoria reciente lo que refleja las esperanzas de muchos de que podría evitar el derramamiento de sangre y poner fin a 25 años de gobierno de partido único varios gobiernos extranjeros entre ellos eeuu y la unión europea se abstuvieron de reconocer los resultados de las elecciones del domingo ya que los funcionarios retrasaron la publicación de los recuentos detallados de votos después de proclamar a maduro como ganador con el 51 por ciento frente al 44 por ciento del ex diplomático edmundo gonzález los venezolanos y el mundo entero saben lo que pasó dijo gonzález mientras que la oposición prometió que defendería sus votos gonzález y sus aliados pidieron a sus partidarios que mantuvieran la calma por el momento y pidieron al gobierno que evitara avivar el conflicto el llamado de la oposición a la calma es en parte un reflejo de la fatiga de protesta entre los votantes que las encuestas muestran que no tienen prisa por trastornar sus vidas tomando las calles como lo han hecho anteriormente los votantes hicieron cola antes del amanecer para votar el domingo aumentando las esperanzas de la oposición de que estaba a punto de romper el control de maduro sobre el poder la líder de la oposición maría corina machado afirmó que el margen de victoria de gonzález era abrumador basándose en los recuentos de votos que la campaña recibió de representantes apostados en cerca del 40 por ciento de las urnas los resultados oficiales sorprendieron a muchos que habían celebrado en internet y fuera de algunos centros de votación lo que creían que era una victoria aplastante de gonzález gabriel boric el líder izquierdista de chile calificó los resultados de difíciles de creer mientras que el secretario de estado de eeuu anthony blinken dijo que washington tenía serias preocupaciones de que no reflejaran la votación ni la voluntad del pueblo las autoridades retrasaron la publicación de los resultados de cada una de las 30 000 cabinas de votación de todo el país prometiendo que sólo lo harían en las próximas horas lo que dificultó los intentos de verificar los resultados el retraso en el anuncio del ganador que se produjo seis horas después del cierre previsto de las urnas puso de manifiesto un profundo debate en el seno del gobierno sobre cómo proceder después de que los opositores a maduro salieran a primera hora de la noche prácticamente proclamando la victoria tras proclamarse finalmente vencedor maduro acusó a enemigos extranjeros no identificados de intentar piratear el sistema de votación las autoridades fijaron las elecciones del domingo para que coincidieran con lo que habría sido el 70 cumpleaños del ex presidente hugo chávez el venerado incendiario izquierdista que murió de cáncer en 2013 dejando su revolución bolivariana en manos de maduro pero maduro y su partido socialista unido de venezuela son más impopulares que nunca entre muchos votantes que culpan a sus políticas de aplastar los salarios espolear el hambre paralizar la industria petrolera y separar familias debido a la migración venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y fue en su día la economía más avanzada de américa latina pero tras la llegada de maduro al poder entró en una caída libre marcada por el desplome de los precios del petróleo la escasez generalizada de productos básicos y una hiperinflación del 130 000 por ciento las sanciones petroleras de eeuu que buscaban forzar la salida de maduro del poder tras su reelección en 2018 que decenas de países condenaron por ilegítima no hicieron más que acelerar un éxodo de unos 7 7 millones de venezolanos han huido de su nación sumida en la crisis la oposición ha intentado aprovechar las enormes desigualdades derivadas de la crisis durante la cual los venezolanos abandonaron la moneda de su país el bolívar por el dólar estadounidense gonzález y machado centraron gran parte de su campaña en el vasto interior de venezuela donde no se materializó la actividad económica vista en caracas en los últimos años prometieron un gobierno que crearía suficientes puestos de trabajo para atraer a los venezolanos que viven en el extranjero a regresar a su país y reunirse con sus familias